Mientras disfruta de las excelentes tendencias que semana a semana ofrece Rafi Nata a la teleaudiencia del programa, le recordamos que junio es el mes aniversario en el que este espacio de moda cumple cuatro años. Y qué mejor manera de festejar sino a través de promociones en las formas de pago. Todas las tardes de sábado del mes, a partir de las 17 horas, se ofrece un servicio de té y café que se acompaña con algo muy rico, mientras se habla y disfruta de las tendencias de la temporada. Solamente ese día hay percheros y mesas de oportunidades con 50% de bonificación de contado efectivo, 30% con débito y 20% de descuento con tarjetas de crédito. Si prefiere algo de la colección de temporada 2016, hay muy buenas promociones y los días jueves, viernes y sábado están las 12 cuotas con Ahora 12. ¡Gracias!